Presenta Antel, doná esa computadora que ya no usás. Bienvenidos a un nuevo delivery solidario de Antel. En esta ocasión nos llegó un mail de Andrés, un vecino del barrio El Palmar, con intenciones de ayudar a Nora, una vecina. Una vecina que tiene aproximadamente 90 años. Parece que es una señora muy culta, muy divertida, pero que vive una situación infrahumana. Vamos a conocer la historia de Nora a través de Antel. Ella está viviendo una situación bastante complicada. Es una persona que nos pareció digna de rescatar y de ayudarla, porque las condiciones de la casa están bastante venidas abajo. Así que hace mucho que está en el barrio, ella instalada acá. 46 años y medio kilómetro más arriba otros 20 y pico. Ella no tiene familia. Está sola. Está sola. Se maneja mucho con ayuda de vecinos. Acá en el barrio funciona un grupo de vecinos, que cada tanto tratamos de dar una mano en algunas cosas. Ella es una persona feliz realmente. Estaría bueno sí recuperarle un poco la casa por el tema de higiene y las condiciones. Uno a veces se queja del frío y, no sé, y la verdad, como ella está viviendo, está sobreviviendo realmente. Todo el tiempo te ponen a prueba sobre cultura. Ah, ¿sí? Uy, entonces si la voy a conocer, voy a tener que estudiar un poco. Buenas, 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 buenas. Inaque Abadí. Dicen que tiene los ojos muy bonitos. Pero Nora Duncan, ¿cómo le va? Bien de usted. Tanto piacere, lo veo todos los días. Hola, Nora. ¿Cómo andas, Nora? En esta disyuntiva. Qué lindos ojos, ¿eh? Qué adulón que es. Delivery. ¿Por qué delivery? Si en español hiciste la palabra reparto solidario. Siempre la palabra gringa. ¿Y tú hablas inglés? More or less. More or less. More or less, of course. Bueno, para mí es un gusto conocerla, de verdad. Me han hablado también de ustedes. Bueno, ¿dónde nos vamos a ubicar? Mi Machu Picchu es acá. Las ruinas están acá. Si alguien se sube al techo, ve todo el panorama que fue de una tormenta. No fue la bomba atómica ni otros extraños peligros. Fue una tormenta de diciembre del 12. En la de la cocina, del 2005. Y lo demás se cayó por vejez por falta de mantenimiento. Vamos a conocer un poco. Y cuando quiero conocer, me vi atrapada en este Machu Picchu. Qué bárbaro. Y que no cobro entrada, por verdad. ¿No? No. Y el cucharón es para levantar piñas del suelo. ¿Para prender el fuego y tú? Seguro. ¿Y Andrés cómo se porta el vecino? Ah, se porta muy bien. Me regaló un cuadro de Blanes. ¿Qué? Ay, yo quería uno de Torres García quería yo. Ah, ¿le gusta Torres García? No entra a mi equipo Torres García. Blanes. Blanes me gusta también. Así que, no se le pregunta la gama a una gama, pero... Tengo 90. ¿Cómo me va a decir que yo soy más gordito que Piñeruá? Sí. Piñeruá es una ballena al lado mío. ¿Sí? Sí. No lo conozco personalmente. Ay, no sabe lo que es. Está arriba de los 100 kilos. No puede ser. Y 90 de la nariz solo. Pobrecito, ¿no? El apéndice nasal que él tiene un complejo. ¿Nació acá en Uruguay? No, nací en Argentina. ¿Es Argentina usted? Sí, sí, pero tengo documento uruguayo. Mi mamá me trajo de allá para acá. ¿A qué edad más o menos, se acuerda? En el año 32, 31. ¿Y ahí tenía cuánto? Seguro. Y tenía tres años. ¿Y después cómo fue? ¿Estudió? ¿Escuela? Sí, seguro. Escuela, liceo Boussat. Después de grande, hice ballet, hice teatro. ¡Opa! Ballet Gala, Ballet Terciba y Ballet Montevideo. Estuve en Canal 2, en mediodía. ¿Sabe con quién? Con Guzzi y Américo Torres. ¡Oh! Y ahí conocí por primera vez, que él no sabe, a este señor afrodescendiente, Rada. Rada, ahí con su traje de mao, esperando que lo atiendan. Jovencito, jovencito. Jovencito. Hice el estudio de Biología en Facultad de Humanidades con Dr. Talich, Dr. Baratini, un montón de profesores de gran inteligencia. O sea, que como bailarina, estudió Biología, enfermera. Primero estuvo casada con un uruguayo. Uruguayo. ¿Cuánto tiempo? Y poco, porque me dio un balazo en plena luna de miel. ¿Cómo? Sí, una cosa rara. ¿Cómo le dio un balazo? Y no sé, las cosas sucedieron. Estábamos de Rivera, en Brasil, y me presentaba como la hermanita, medio rara. Y yo, al increpar, me dio un balazo en la piel. ¿En serio? En serio, sí. ¿Y ahí apareció el ruso? No, apareció después. Ah, bueno, un tiempo después apareció el ruso. El barítono. ¿El barítono? Ah, cantante. Sí, nos conocimos en una ópera. Y una llegada, antes de entrar al escenario, tropiezo con alguien. Y me doy vuelta y un señor alto, rubio de frac, que era barítono, para entrar esperando los turnos. Termina la ópera, a tomar un café, a conocerse. Muy romántico todo. Pero después del casamiento, la desgracia empezó a lo Tolstoy, empezaron todas las novelas de Tolstoy. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Vivíamos en Intervalniaria. Nació Irina, murió Irina. Venir acá, se compró acá. Acá se incendió en el 77. ¿Y cuánto tiempo estuvo casada con el barítono ruso? Él falleció en 82. En 82. 18 años, sí. ¿Y de ahí en más no estuvo más pareja? No, no. ¿Y algún otro familiar, hermanos, primos? No, no, no. La familia... ¿Está sola usted? Claro, tener tanta edad. Por ejemplo, compañeras de estudio, de ballet. Perdí el contacto con ellos. Además, además uno tiene un poco de pudor. ¿Cómo invitar a una compañera de estudio a este machu picchu, no? Hay un poco de pudor. Ah, mire cómo quedó ella. O sea, otros avanzan y yo he retrocedido. Y usted dice que dice ser feliz. Claro, porque trato de no ver lo que me hace infeliz. Ese delivery no me gusta, porque el reparto queda bien. O asistencia solidaria. O el reparto solidaria. O asistencia, porque es un trabajo enorme. ¿Qué hace usted acá día a día dentro de su casa? ¿Cómo es? Tengo que entrar agua, leña y comida en primacía. Arreglar dentro de lo que puedo mis plantas y después hacer palabras cruzadas. Yo tengo colecciones de libros. ¿Lee mucho? Leo mucho, sí, me encanta. Porque si no, uno se atrasa. Qué pintorisco. Lo voy a tocar. Porque si no, no me van a creer. Toque, toque, toque. Qué lindo va a ser papá. Entonces, quedó hecho el compromiso de que usted permite que... Pero, ¿cómo no voy a permitir algo tal? ¿Sabe lo que me conmovió mucho uno de los últimos que hizo? ¿Deliveries? Asistencia solidaria. En salto. Aquel muchacho que ni entraba en la ropa que tenía. Aquel muchacho con parálisis cerebral. No sabe cómo lloré. Abadí. ¿Cuántos niños como ese estarán dispersos por la República? Sin duda. Y nadie mira para allá. Y usted miró el canal 10 por intermedio suyo. Lo hizo conocer. Porque usted es un agraciado. Está bendito. Porque usted... Todo se refleja en usted. Yo sé que hay un montón de gente anónima como ellos, camaristas. El que tiene el perrito acá colgando. Pablito, que es el productor. Pablito, que es amoroso. Que no la conoció a Florencia. Hay que hacerle un primer plano al Pablo. No, mejor no. Indagan quién soy, a quién ayudan. No es una persona X-0-0-0. Es alguien con nombre, apellido, un pasado. Y un futuro se viene el arreglo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Cómo no voy a quedar. Bueno, venga ese abrazo solidario. El abrazo de oso. El abrazo de oso. No tengo fuerza, no tengo fuerza. Abadí, abadí. Luego de charlar horas con Nora y conocer su sorprendente historia de vida, el de Libre y Solidario la invitó a dar un paseo muy especial. ¿Norita, quiere unos anguchitos? Va bien, ¿eh? Va bien, ¿eh? El horizonte. Da la sensación de que uno está en el planeta Tierra. A ver el horizonte. Lo ubica uno. Este es tu lugar. ¿Quieren explicar cómo una vela puede ser puerca? Que la rayan y se la dan a los chanchos para hacer las cosas. Tiene una canción de la vela puerca para usted. Ay, por favor. Qué desastre. Concierto para sordos. No es poco. Bueno, yo te voy contando, porque ustedes dijimos vamos de paseo, pero nunca dijimos adónde. Bienvenida al Auditorio Nacional Adela Reta. Ah, el Sodre. El Sodre. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a entrar por atrás porque tenemos una sorpresita. Sí. Sí. Opa, opa, opa. Ya digo, ¿ves? Me caigo, me caigo. Bienvenida ahora al ensayo del mismísimo Valé Nacional del Sodre. Lorita. Acércame la bala. Acércame la bala. Mucho gusto. Sofía, Nora. Sofía, de otra época. Me emocionaba mucho de ensayar. Y a Richeto, que es adorable. Vení Richeto, que te quiere saludar. Lorita, te presento. Hola. Hola. Mucho gusto. Estamos emocionados. Estamos dedicando a él. Muchísimas gracias por el tiempo. Te ha seguido tu carrera, Noel. ¿En serio? Eres amorosa. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, qué posiciones tiene amorosa. Qué carrera, qué increíble. Vamos a hacer el gloria para usted. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María Elena. Felicidad. Amorosa. Alimentaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Presentó Antel. Doná esa computadora que ya no usás. Amén.